el próximo 14 de febrero los vecinos y vecinas de santa coloma con derecho a voto es decir en la mayoría de edad tienen una cita con las urnas en las circunstancias en las que estamos pues es normal que tengáis dudas de si votar pues va a ser seguro no va a ser seguro si a lo mejor si voy me puede infectar de la de la covid y esto pueda generar que algunos y algunas de vosotras decidáis no voy a votar lanzaros un mensaje sobre todo de tranquilidad y de seguridad no renuncieis a votar por el hecho de pensar que los colegios electorales no van a ser seguros todo lo contrario desde el ayuntamiento hemos puesto en marcha un dispositivo que va a garantizar que podáis ejercer vuestro derecho democrático con toda la seguridad votar en santa coloma de gramanet es seguro no renuncies a tu derecho democrático